en estilo gracia nuestro tema fundamental pues es el estilo y el estilo bueno en primer lugar el estilo parte de un solo principio fundamental la base del estilo es la buena educación y suponemos que todos tenemos una buena base de buena educación y de ahí en adelante ya las demás cosas del estilo son las cosas que están más en nuestras manos porque la buena educación la traemos desde casa pero las cosas que siguen para tener un buen estilo ya dependen de cada uno de nosotros y una de ellas es la vestimenta porque la vestimenta habla de nosotros sin que tengamos necesidad de abrir la boca ni de emitir opiniones ni de decir nada la vestimenta refleja quiénes somos qué clase de carácter tenemos cuáles pueden ser nuestros gustos incluso cuáles pueden ser los nuestros impulsos iniciales entonces de impulsos naturales y muchas veces es mejor adoptar por ciertos colores neutros con objeto de que vemos una imagen de personas que tenemos un juicio equilibrado que no somos impulsivos que no somos que no somos de los que tenemos arranques incontrolables y en esto tienen influyen muchísimo visualmente los colores que adoptamos es mejor que nos que seamos muchos muchas veces los colores neutros como el beige el blanco off el gris claro porque ese tipo de colores reflejan un equilibrio y una paz una calma aunque seamos impulsivos pero no tenemos por qué dar una apariencia de impulsivos aunque tampoco tenemos que dar una apariencia de inofensivos sino porque además no debemos ser inofensivos debemos ser personas educadas pero con un carácter con un carácter que se defina a través de nuestra conducta y particularmente a través de nuestra vestimenta y esto se refleja en primer lugar no solamente en el estilo de vestimenta sino en los colores que elegimos para nuestra vestimenta por eso los colores claros suelen ser los que más nos van a parecer este es su canal de estilo cracia yo soy Lucas Ricardo